Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Del domingo 20 al miércoles 23 de noviembre, aprovecha un 50% de descuento en su avicente para la ropa, varias fragancias por 900 mililitros. Jabón en polvo baja alta espuma por 800 gramos. Gachetitas mini crackers varios sabores por 200 y 300 gramos. Edulcorante líquido por 500 mililitros. Todo marca día. Supermercado día. Si pagas más, es porque querés.